Nos sentimos felices de poder compartir con todos ustedes esta danza que se ha hecho por el mundo entero desde nuestro país, Bolívar. Yo he escuchado una canción muy linda acá en Perú, y la canción decía A los pueblos de la ancho, de las chanayas Y aún me he volado en nuestro hielo, de las chanayas Ustedes la conocen, ¿verdad? Y la palabra que se anima a preguntar a las chanayas A los pueblos de la ancho, de las chanayas De la ancho, de las chanayas De la ancho, yo les pregunto, yo les he escuchado una noche ¿Qué pasaría si usted no escucha esta canción tan conocida en Perú? A los pueblos de la ancho, de las chanayas De un duro o a Dios duro de mucha banda No, ¿verdad? Jamás 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 Pero Somos hermanos, pero no hay que cambiar Hay que tener ética Hay que respetar a los autores Y es lo que ha pasado con canciones muestras Con canciones cordiales ¿No? Acá en Bruno En Juliarte en algunos lugares Y eso no es bueno, ¿qué dicen ustedes? Para nada, eso no es bueno Porque el autor de la romanita es boliviano, Manuel Suiz Y el compositor de la letra es su hijo con posesiones Yo quiero a todos ustedes, de caballeros De caballeros a todos Para significar esto Esa falta de ética de algunos artistas De algunos artistas Esa falta ética de cambiar Esa es la composición de Plata A veces se llama Plata Esa es el texto de la letra boliviana De la romanita que se llama Le quiero unirles un fuerte aplauso A veces ya de sus profesores Que llegan a la romanita ¡Alejamos todos! ¡Muestren las clases! ¡Muestren las clases! ¡Muestren las clases! Porque los autores Compositores de la romanita Son bolivianos Y la canción con la letra original Dice Por venida y bolivianita Agradezco a ese rojo Mariqui Verde Agradezco A todos mis compatriotas Que están acá Están con nosotros Y quiero disculparme por esto Porque es bueno Reconocer La originalidad ¿Verdad? Porque imagínense Hoy Hoy hablaba con unos amigos Y me decían La morenada más antigua del Puno Es la morenada de Orpocata ¿Cuántos morenos de Orpocata hay acá? ¡Eso, morenos! ¿Cuántos años? Me han dicho 67 años Imagínense Los morenos de Orpocata Acá hay un mono Bailando la morenada 67 años Y otra persona me decía En Culiacan La morenada Salcigua Hace 35 años La morenada central Culiacan Capabloso Capabloso ¿No? Qué lindo La verdad A mí me ha quedado muchísimo Que nuestra Que nuestras danzas Que nuestro Puno Se vaya expandiendo Porque Bolivia Quiere que sus danzas Se vaya a ir En el Puno Y lo vamos a hacer ¿Saben qué? Yo quiero decirles esto Yo quiero comentarles esto La morenada más antigua del mundo Está en Orpocata Bolivia Tiene 199 años Tiene más de 100 años Imagínense Y eso es bueno La verdad Eso es muchísimo Más de 100 años Así que Vamos a seguir bailando Y Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Claro que sí Bueno Para Para devolverles Esa dignidad De compositores A don José Solís Y a don Manuel Solís Vamos a cantar Estas canciones Que son 100% livianas La rodinita para ustedes Y bailamos señores Bailamos A ver vamos todos Ahí atamos Bien Arriba Volvemos Eso es Vamos a bailar Eh Vamos azieh Vamos a bailar Ochoa A like A like Pante With Octave C ¿In Infos De Y A Ja Cam Bien Y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!